Espumas van, van cayendo, la razón en distorsiones se ven si sos Clandestinos y ocultos al sol nos traerán amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo fuimos en el ayer amores que le tiran como tú y yo tu hija es con la música, ¿no? Hacemos un evento con un concierto gracias a que contamos con el apoyo de estos amigos de bandas trujianas Los Lejos, bueno, hemos empezado ya en el 2010, ¿no? ¿Quiénes van a participar este año? ¿Cuántas bandas más o menos? Para este año tenemos siete bandas todas trujianas está Enfermedad Balú, está Coína está Arroarbol está Azulejos, está Año Deseo entonces yo creo que va a ser un éxito bonito. Se unen y colaboran todos juntos, pero están un poco asustados los chicos, ¿no? ¿Qué ha pasado? Están así medio nerviosos. Creo que sí es por el evento que es mañana es por el evento que es mañana, pero tienen que estar alegres pues chicos, ya hoy día es viernes, ya mañana es el evento, están así medio apagados. Tito tú como integrante de Azulejos también cuéntanos para ustedes también es digamos un reto participar en un evento como este. Bueno, Azulejos es una banda que no está vigente ahora hace dos años que no tocamos Es una buena oportunidad para que Sí, la última vez fue Mandu Rock justamente el 2012 y este año hemos aceptado gustoso la la invitación y estamos contentos porque todas las bandas van a ser tujillanas entonces va a ser un buen evento para que todos tengan un un portal para ser escuchados, ¿no? Perfecto. Y Arturo, has venido tú en representación de The Groups. Ustedes también están comprometidos con el evento Sí, y bueno, felices porque es primera vez que vamos a participar en un evento tan grande, bueno a nivel de nosotros como banda hasta ahora porque tenemos relativamente somos una banda nueva, ¿no? Y bueno, estamos felices por la participación. A ver si se riego un poquito Arturo, me encanta tu cabello Yo soy extremadamente lássia y tú eres súper crejoso vamos a hacer un cambio de cabello ¿Qué te parece? Bueno, perfecto. Entonces Yuri, muchas gracias por estar con nosotros. Invita a todos ¿Dónde va a ser? ¿A qué hora? Para que podamos ir y asistir. Invito a toda la comunidad Arturo, Guilliana El evento se va a realizar acá en la avenida Juan Pablo 151 Restaurante Charoles Empieza a las 8 de la noche en una puntual para poder así gozar de las 8 bandas que van a estar, ¿no? Y la entrada es un juguete, ¿cierto? Y la entrada es un juguete Y podemos ir todos a disfrutar y a pasarla bien mañana Bueno, tenemos que despedirnos del programa Gracias chicos por estar aquí Ya lo saben, mañana no pueden perderse el concierto Manu Rock con la presencia de diferentes bandas de rock trujillanas Recuerden que hay que colaborar y la entrada es un juguete